Más de gramática ahí, ¿eh? Más de gramática ahí, ¿eh? Más de gramática ahí, ¿eh? Pizaban las bocadas a las naciones Como Romeo y Julieta ¡Hola! 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 ¡Un amor con el nuestro! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me morí! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me morí! ¡Que me morí! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me morí! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, pelado! ¡Se ha amado! ¡Que nos acudamos, no! ¡No sacude! ¡No sacude así! ¡No sacude así! ¡Sacude, sacude! ¡No me morí! ¡No me morí! ¡No me morí! ¡Otra vez! ¡No me morí! ¡No me morí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!